Muy buenos días a mí, este es el evento de Revista al Día, mi nombre es José Rivera, yo a mi compañera como siempre Luisa González y el día de hoy vamos a hacer una rutina de entrenamiento, ya que en ocasiones no por X o Y motivos no podemos salir de casa, nos vamos a valer de una silla y una pesa, vamos a hacer 8 series de ejercicio con X número de repeticiones, entonces primero vamos a empezar con sentadilla búlgara y extensiones, vamos a hacer 5 repeticiones por cada pierna, vamos a tratar de conservar siempre la buena postura. El segundo ejercicio que vamos a realizar va a ser extensión de cuádriceps, vamos a utilizar unas pesas, si no tenemos, contamos con pesas podemos utilizar una bolsa con libro o cualquier tipo de objeto que ejerza peso, vamos a colocarla, este ejercicio que vamos a realizar va a ser retención de plancha, pies en la silla, ya va a mantener la posición por 40 segundos. El ejercicio que vamos a hacer será fondo, podemos hacerla en dos posiciones, si nos dificulta, esa es la primera posición y la segunda posición recogiendo las piernas. vamos a introducir las piernas en medio de la silla y arriba y hacia abajo, 15 repeticiones vamos a introducir las piernas en medio de la silla y hacia arriba y hacia arriba, entonces podemos hacer intercambiarlas y hacer 10 repeticiones. vamos a trabajar la zona centro, eso va a acostar igual y ahora vamos a abrir y cerrar las piernas en un compasso, ahí, excelente. Tratemos siempre de mantener tensión cuando trabajemos el área abdominal. Nuestro último ejercicio vamos a trabajar el área de los glúteos, se va a acostar, se va a mantenerse a una distancia cercana a la silla y va a elevar su cadera hacia arriba. Este es un circuito que podemos realizar en casa, es muy fácil, ya sabemos que solo utilizamos una silla o una mancuerna, cualquier tipo de objeto que nos ejerza peso, recuerden que no hay excusa para no entrenar. Te esperamos con más de los Puebla Boxing Club, como todos los jueves.